España debe decidir. Estamos en una situación dramática, en la cuestión relativa a la economía, al orden social, a la seguridad en las calles y estamos absolutamente convencidos que han de ser los españoles los que tomen el control de su vida, de su futuro, para darnos a nosotros mismos la España más próspera posible. Y siguiendo con los documentales que hacen determinados medios de comunicación, pues vamos a hacerle unas poquitas palabras a ese medio, la sexta, que tiene un privilegio, que es una concesión del dominio público radioeléctrico, después del enjuague cometido por los gobiernos sucesivos de Partido Popular y Partido Socialista en el otorgamiento de las concesiones televisivas. Que se salió con un reportaje sobre la victoria espectacular de Giorgia Meloni y de Fratelli de Italia, metiendo a Fratelli de Italia, a Giorgia Meloni y a Vox en un vídeo con Mussolini y con Adolfo Hitler. Pero ¿de qué estamos hablando? Estos tipos tienen una concesión del dominio público radioeléctrico, tienen un privilegio. Y encima es una de las pocas concesionarias en España donde el concesionario, en lugar de pagar el canon, recibe publicidad institucional. Yo creo que las primeras palabras en esta rueda de prensa han de ser de denuncia del comportamiento abusivo de esa cadena de quienes realizan esos documentales, quienes dan pábulo y que ponen de manifiesto muy especialmente cuál es el panorama mediático que tenemos ahora mismo en España. Un panorama mediático en el que el presidente del gobierno se hace documentales con empresas que dicen que no perciben ninguna cantidad. Dicen, un privilegio que vamos a estar muy encima de él y que por supuesto esa cadena de televisión, repito, no puede permitirse el lujo de insultar no sólo a Fratelli de Italia, a Giorgia Meloni, a la futura, Dios lo quiera, presidenta, primer ministro en Italia, sino tampoco a Vox y a los millones de españoles que apoyan a Vox y que van a seguir apoyándola. Que sigan ellos con sus insultos que nosotros sabemos y tomamos buena nota y vamos en todo caso siempre a exigir el cumplimiento de la ley y de los documentos del contrato de concesión. Hola, buenos días. Me gustaría conocer exactamente a qué se refieren cuando hablan de que van a exigir el cumplimiento de la ley y los documentos de contrato de concesión sobre la sexta, en respuesta a esas críticas lanzadas durante el fin de semana. Y en segundo lugar, hoy se cumplen cinco años del discurso del Rey por el 1. Me gustaría saber exactamente en qué situación se encuentran ahora mismo los recursos que plantearon contra los indultos. Si tienen constancia de que se van a resolver en breve o en qué punto del proceso están en estos momentos. Gracias. Las amenazas y el insulto, la manipulación y el engaño vienen de un medio de comunicación que ha, por un lado, atentado contra la nación, diciendo que nuestra historia es una historia criminal y, segundo, directamente contra Vox, nuestros afiliados, simpatizantes y votantes. Nosotros no amenazamos. Cuando alguien señala que habrá que cumplir la ley y habrá que revisar los contratos concesionales y, algún momento, Vox estará en el Gobierno y podrá revisar todo el sistema de concesiones del dominio público radioeléctrico porque es absolutamente abusivo que mantengan un duopolio inaceptable en perjuicio del pluralismo político y del pluralismo informativo en España, eso no es amenazar. No amenaza a quien ejercita un legítimo derecho. En segundo lugar, en cuanto a la cuestión relativa al estado de los procedimientos judiciales, pues no le puedo decir exactamente en qué proceso judicial y en qué momento estamos. Podríamos tener la información a la mayor brevedad y se la debemos llegar, si es preciso, por supuesto, pero el proceso judicial sigue su cauce y, por desgracia, los procesos judiciales, sobre todo cuando llegan a las altas instancias, pues no son todos los rápidos como uno querría. Sí que voy a aprovechar, por supuesto, para recordar la importancia de ese discurso del rey, ese 3 de octubre de 2017 y la importancia de ese discurso porque el rey asumió una función constitucional extraordinaria y apareció como lo que es el símbolo de la unidad y permanencia de la patria, en un momento en que el gobierno de la nación se deshacía en debilidad y en apocamiento. Y quiero también recordar, y si me permiten, quizá por mi cuota de catalán, que a la vez que su majestad el rey daba ese discurso, miles de jóvenes salían con banderas nacionales españolas por las calles de Barcelona, asumiendo riesgo físico ante las agresiones separatistas, ante una policía regional como eran los mozos de escuadra, que estaba entregada al golpe en ese mismo momento. Y, por tanto, nuestro recuerdo emocionado, no solo, por supuesto, al discurso de su majestad el rey, sino a esos miles de jóvenes que estuvieron desde la plaza, hartos, durante varias horas caminando por las calles de Barcelona. Gracias.